Hola, oigan, este vlog va a estar muy improvisado, pero es que yo no sabía cómo empezar a grabar Voy saliendo del trabajo, como pueden ver, cargo el uniforme Espérense, ¿qué pasa esa moto? Como les estaba diciendo, voy saliendo del trabajo, estoy muy feliz, ahorita solo vine a mi casa a que mi hermano se cambiara Porque él se quería cambiar, voy de camino a recoger a mis papás del aeropuerto Si vieron uno de los videos anteriores, mi mamá vino de visita, creo que fue para mi cumpleaños O sea, vino en febrero y ahorita va a venir mi papá y mi mamá, ahorita los vamos a ir a traer Estamos muy felices porque es la primera vez que mi papá viene acá a Ohio Él va a conocer dónde vivimos nosotros, le vamos a dar el tour del apartamento Vamos a ir a diferentes lugares Bueno, ya son las 5.38 de la tarde El vuelo de ellos cae acá a las 6.36 ¡Hombre, estoy grabando! ¡Miren, de ver! ¿Tienes que hay cámara? ¿Ah? ¿Tienes que hay cámara? ¡Quieto, papá! ¡Quieto! Oigan, ya vamos llegando al aeropuerto Y ahorita vamos a buscar dónde es que bajan Porque cada que venimos acá al aeropuerto se nos olvida dónde es que tenemos que ir Miren, el niño, él sí se cambió bien y yo vengo con mi uniforme, nomás le puse mis crocs ¡Aquí vamos! Vean, así se ve el aeropuerto de acá de Columbus ¡Ay, ya me voy a caer! Y se supone que aquí es donde vamos a ver los aeros cuando lleguen Escucha un piano Escucha un piano Si se recuerdan la vez pasada, aquí fue que vimos a mi mamá Pero si no vieron el otro video, pues no saben Dale Mi hermano es un niño que parece chiquitito Que mira las cosas Como dije, todo lo que mira, eso quiere Y ahorita había estas cosas Déjame Ahorita había estas cosas y me hizo que comprar a uno Porque es a mí Pero vas a un unboxing No me enfoques a mí Unboxing, un unboxing ¡Guau! Dame uno ¡Dame uno! Mira, vas a grabar cuatro minutos Bájame todavía, mi vez ¡No me grabas, no me grabas! ¡No me grabas! ¡No me grabas! Ok, día uno No sé si escuchan eso, pero es la regadera Mi papá ahorita se está bañando Ya se bañó mi mamá, mi parte, mi hermano Y obviamente yo fui la primera Y ya vamos a ir ahorita a comprar Porque no tenemos comida Y también vamos a ir a desayunar, creo Gracias Mami, vos no habías dicho que ya le ibas a comprar ropa, pues Nena, ¿estás rara? Mira, yo dije no voy a comprar ropa Hoy me la están comprando Que no es lo mismo ¿Está rara? ¿Rara? ¿No te falta? No, mucho ¿No cargas nada abajo? No, con una camiseta va Está buena Y eso Ah, sucio Está manchado Marvy no es mentira Eso es, eso es, es mental Tienes que estar concentrado Sentir el árbol, Karol Sentir que lo necesitas Vende a abrazarlo, pues Vende a abrazarlo Vende a abrazarlo Ya No ¿Cómo tengo que hacer? Solo concentrarte No decís pues ¿Verdad? Mentiroso Árbol que tienen los protones Y yo los electrones Libera los de estrés Yo me quise liberar del estrés Y me la traje No, 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 no Tomo, junto con mi Gracias ¿Te das más? ¿Ya? ¿Te das más? ¿Te das más? Gracias 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 Compramos camas y una vez nos los cambiamos, miren, en la frente de la tienda. Yo iba a decir por qué me conocieron a mí. ¿Con los zapatos nuevos? Porque caben zapatos nuevos. ¿Con los zapatos nuevos? ¿Con los zapatos nuevos?